¡Ajajajaja! ¡Ya! ¡Arrodíllate ante mí! Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano, Duny V La princesa al mandorín De catorce años, caprichosa e infantil Los muebles finos eran su adoración Su sirviente igual a ella en comparación Dios de pinzo llegó en más preciada posesión Era su yo si cruzaba su imaginación El dinero nunca lo logró preocupar Quería algo, una cuerda hay que tirar Que ningún los hará enfrentar la majestad No los dejaría en degollar ¡Ya! ¡Arrodíllate ante mí! Lo de la maldad, defino por tu paz Vas pintada del dolor de alguien Esos friles ciertos fundos que te odian Apágale el precio sufriendo tu crueldad La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudar lo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el pueblo verde para hoy Con mi cansan y sus cada trazo del país Se arrancó la vela como quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Otra tranquila al fin podrá dormir Vaya, es hora ya de merendar Orden la maldad, defino por tu paz Vas pintada de inocentes a ver Esa belle imagen que recubre tu crueldad A causa gran dolor por tus esquinas ocultar Para poder a la princesa derrocar Todo el reino entero se debió de rebelar Fue quien dirigía aquella marcha contra el mal La guerrera roja con venganza en su mirar Toda aquella gente que al final se levantó Envolvió completamente a toda la nación Fue la larga guerra la que se desarrolló Pero los soldados no cumplieron su misión Al final rodeado terminó la corte real Cada ser de yo-yo dejando aquel lugar La princesa que gozó defino por tu paz No pudo escapar de su final ¡Ah! ¡Pero qué grosera! La de la maldad, defino por tu paz Vas pintada del dolor de alguien Fue en su pensar una autopista real ¡Ah! Sin embargo vio su fantasía derrumbar Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano van y vi La princesa al mandorín De catorce años caprichosa infantil Programada a las tres quedó su ejecución Cuando las campanas entornaban su canción La princesa a la que el pueblo un día alabó Era simplemente alguien más en la prisión Al final llegó la hora que se acordó Y las campanas iniciaron su función Ella sin mirar al abrazo alrededor Con una sonrisa Vaya, es hora ya de merendar Flor de la maldad, defino por tu paz Vas pintada del dolor de mires Fue por el dolor que alcanzaba su pregada Por lo que le llaman a la hija del mal ¡Suscríbete al canal!